Bien, con mucho cariño, muy bien para el burro de la bachata, siéntanse bien, al vivo, hombre bueno, hombre grande, el burro de la bachata, guay, Dios mío, una vaina bien, ese es mío, el personal, guay. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Enseñárselo a Nathalie ¿Quién? ¿Tú? Dije que esta esta fea, dije Manuel ¿Es el de Manuel? Veo hasta la foto Me voy para el video Roberto, están tocando en vivo, vamos para allá ¿Quién? En vivo ¿Es un DJ? Eres mi cabrera Es allá donde estés mi familia Por allá por la loma de cabrera Según quien me enamoro de verdad Vamos a ver los músicos 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 ¡Suscríbete!